Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Desesperación y voracidad. La dictadura de Daniel Ortega se muestra sofocada por el aislamiento internacional, pero no porque le preocupe quedarse sola o rodeada solo de amigos parias. Es porque con ese aislamiento se le escurren como agua entre los dedos millones de dólares a los que podría acceder. Son bandas organizadas por la derecha, armadas por la derecha, auspiciadas por organismos de inteligencia que vienen, lógicamente, desde los organismos de los Estados Unidos. Y por esa desesperación, el régimen sandinista, acostumbrado ya a amasar millones de dinero para poder sostener su maquinaria represiva y corrupta, echa manos de lo que pueda. En esa carrera contra reloj se ha plegado a China y, como siempre, sin importarle el futuro, está metiendo al país en una jarana eterna que le costará sangre a dos o tres generaciones venideras. Al inicio de 2024 entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre China y Nicaragua. Para Ortega, con ese tratado, le llegó la oportunidad de exprimirle al nuevo amigo más dinero. La incidencia en la capacidad productiva del país, la incidencia en el conocimiento tecnológico que se va a adquirir y eso va a generar más riqueza, pero además obliga a Nicaragua a tener una mayor estructura productiva. La dictadura orteguista afirma que estos numerosos acuerdos de crédito son para el financiamiento de proyectos prometedores que van desde parques de energía solar hasta la construcción de un aeropuerto internacional. Hasta el momento, el régimen acumula casi 600 millones de dólares en préstamos a la China comunista y todo apunta a que los préstamos seguirán llegando y la actual deuda de Nicaragua seguirá en aumento y no nos llena como decía de mucho orgullo poder estar en esto en estos encuentros seguros que con esto es con estos encuentros vamos a seguir avanzando en el fortalecimiento de nuestra cooperación. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast ahora de artículo 66 le presentamos Ortega aumenta la jarana de Nicaragua con China a más de 600 millones de dólares. En esta edición escucharemos la opinión de economistas y opositores nicaragüenses sobre las consecuencias y los riesgos que podría enfrentar la economía de nuestro país si los chinos le mantienen las válvulas abiertas. Desde el año pasado Ortega ha comenzado a firmar acuerdos de crédito con el gobierno comunista de China para obtener financiamiento para diversos proyectos. Estos préstamos que se han incrementado notablemente buscan impulsar iniciativas de infraestructura, tecnología y otros sectores en Nicaragua. También dijo el presidente Xi que tiene voluntad de trabajar junto a nuestro comandante Daniel para dar ejemplos de solidaridad, cooperación, beneficio mutuo y ganancias compartidas. Entre los préstamos hechos por la dictadura sandinista se encuentran 400 millones para la construcción del aeropuerto internacional Punta Huete, 179 millones de dólares para la construcción de dos plantas de energía solar fotovoltaica, 33 millones más para el proyecto de Sistema Nacional de Respuesta a Emergencias de Nicaragua y 120 millones de dólares destinados a una causa sin especificar. Aunque el régimen se encuentra aislado de la comunidad internacional y las entidades financieras como el Banco Mundial y el Banco Centroamericano de Integración Económica, sus idealistas iniciativas sobreviven gracias a que China se ha convertido en su principal financiador. Esto nos explica la opositora disidente del sandinismo, Dora María Telles. Para los ortegas buscan préstamos en China porque tienen cerradas las llaves de préstamos en otro sitio, ¿verdad? Es decir, el Banco Mundial está poniendo peros a nuevos proyectos del Banco Centroamericano de Integración Económica, como dijo la presidenta del banco, ya toparon la proporción que corresponde a Nicaragua y no hay otra fuente de financiamiento a la vista. De manera que lo que le queda es buscar créditos con China o Rusia. Rusia pues no está en posición de darle crédito a nadie ni préstamos a nadie porque tengo una condición económica mala. Los chinos sí, porque los chinos han estado otorgando créditos a diferentes países del continente y hay cuatro o cinco países del continente que están bastante endeudados con China. El analista político y director de la organización Expediente Abierto, Javier Meléndez, se ha dedicado a analizar el impacto de la penetración china en la región. Meléndez señala que aunque el financiamiento chino que le está llegando a Ortega sale a través de empresas privadas, en realidad están ligadas al Partido Comunista que gobierna en el gigante asiático. El concepto, el concepto de empresa privada como nosotros lo conocemos en nuestra cultura occidental, en nuestra práctica occidental, no es lo mismo que ocurre en China. Es decir, ¿qué quiere decir con esto? En China, básicamente todas las empresas privadas tienen una supervisión directa, constante, consistente del Partido Comunista Chino. Entonces, cuando se trata de hacer negocios con X o Y empresa china, ya sea en infraestructura, en comunicación o en tecnología, tenemos que entender que estamos en realidad haciendo tratos también con el Partido Comunista Chino. Entonces, lo que hace Nicaragua no es solo asumir deudas privadas, deudas con empresas cuasi privadas de China, sino que también darle una importante cantidad de información y recursos de conocimiento que tanto las empresas como el Estado Chino van a tener a disposición. Por otro lado, el doctor Oscar René Vargas, economista y analista político, considera que otro motivo por el cual el régimen orteguista decidió aliarse con sus amigos del continente asiático fue para favorecerse de los beneficios de los empresarios chinos. Tomando en cuenta que la inversión pública de los últimos años ha sido sostenida a través del endeudamiento externo con los organismos financieros internacionales, ya sea el BESI, el Banco Mundial, el BID y el Fondo Monetario y previendo que puede producirse una caída en los montos de ese financiamiento, Ortega ha decidido endeudarse con las empresas privadas chinas para poder continuar con la inversión pública en obras de infraestructura. Estas obras de infraestructura traen dos beneficios para el régimen. Uno favorece a las empresas que son, o mejor dicho a los empresarios que son afines al gobierno y segundo mantiene un ritmo de la economía del país. En 2021 Ortega decidió establecer relaciones diplomáticas con China, poniendo fin a su vínculo con Taiwán. Este cambio en la política exterior nicaragüense reflejó una alineación con los intereses de China en la región y marcó el comienzo de una serie de acuerdos y colaboraciones entre ambos países. Al regresar, el impacto de la penetración china sobre la economía y el comercio local. Ya volvemos. ¡Ey tú! ¿Eres correcto o corrupto? ¿Has denunciado al policía que pide mordida? ¿Al funcionario que pide dinero para aprobar proyectos? ¿Al juez que pide dinero para no pasar tu caso? La corrupción afecta el desarrollo de nuestro país. Muchos se enriquecen a costa del dinero de nuestros ciudadanos. La corrupción nos afecta a todos. ¡Di no a la corrupción! ¡Denúnciala! Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción La presencia económica de China es un fenómeno que se ha empezado a expandir por Centroamérica, en países como El Salvador y Costa Rica. El incremento de tiendas chinas que ofrecen artículos baratos y la presencia de más infraestructuras construidas por empresarios chinos son parte de la huella que el gigante de Asia ha dejado en Occidente. China es la economía mundial que tiene invadido con todas sus producciones a niveles de Europa, a nivel de los Estados Unidos. Las producciones de lo que vos te imaginés, ellos son los que las producen, ¿verdad? Y vos te vas a los Estados Unidos y compras una cosa y dice, hecho en China. Pero, ¿qué consecuencias tiene para Nicaragua, uno de los países más pobres de la región, en endeudarse severamente con China? Vargas indica que entre los riesgos de este creciente endeudamiento está la posibilidad de que Nicaragua se vuelva más vulnerable al control de los intereses del gobierno asiático. Una vez establecidos los acuerdos, el país no podrá romper fácilmente los lazos con China. El país se vuelve más vulnerable a la posición, a los intereses de China. Y por lo tanto, es decir, Ortega trata de alinearse con esos intereses. Y el problema es que ellos no pueden romper con la dependencia que existe con el modelo económico de infraestructura que depende mucho de los Estados Unidos. Entonces, ahí va a haber una contradicción entre que va a haber incremento de la deuda, pero no va a haber necesariamente un rompimiento con la geoeconomía dependiente de los Estados Unidos. De igual manera, Meléndez y Tellez advierten que los préstamos con China vienen condicionados. China te ofrece préstamos con condicionamientos muy flexibles, muy poco rígidos en comparación a lo que te ofrecen otras instancias como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial. Y entonces, ahí está el dinero, está accesible. Los términos en general que se conceden este dinero, estos préstamos son bastante onerosos. En algunos casos duplican, por ejemplo, la tasa de interés de los organismos multilaterales tradicionales. Y luego tienen otras implicaciones, como por ejemplo, que no solo es préstamo, ¿no? Es decir, agarras el préstamo, pero también tienes que agarrar la materia prima de los chinos, usualmente de baja calidad, tienes que agarrar los obreros chinos, tienes que agarrar los ingenieros, arquitectos o especialistas en tecnologías de China y al final, en realidad, no recibes dinero, lo que recibes es la obra, la infraestructura digital o física y con ello también adquieres la deuda, por supuesto, y luego la seguridad o casi seguridad que estás asumiendo una deuda impagable. Por eso, de nuevo, por eso se llama la trampa de la deuda. Cuando adquieres el paquete completo, te dan la infraestructura con llave en mano, pero también estás adquiriendo la deuda. Si puedes pagarlo o no puedes pagarlo, usualmente a China no le interesa eso. En el caso de las empresas chinas, esta tiene la característica de que los chinos el dinero que sueltan lo sueltan con sus empresas, con su maquinaria y con sus trabajadores. Es decir, no se puede esperar que ninguno de los préstamos de estas empresas vaya a ser dinero libre para el gobierno, que es lo que el gobierno quiere. Pero lo que han hecho las empresas chinas y el gobierno chino en otros países, en el caso de Centroamérica, es que ellos llegan, su maquinaria, su gerente, sus trabajadores, sus técnicos, absolutamente todo. Construyen la obra completa y se van. Si eso fuera así, le convendría al país. Si el dinero se lo van a entregar libre al gobierno, pues no le convendría al país, porque ya se sabe que ese dinero va a quedar metido en las redes de corrupción de los Ortega Murillo. La decisión del gobierno de Ortega de alinearse con China y aceptar numerosos préstamos plantea importantes interrogantes sobre el futuro económico del país. Estamos claros que no hay almuerzo gratis y los chinos son negociantes de primera marca. Las consecuencias, más temprano que tarde, las empezaremos a pagar. Y el impacto se sentirá cuando el país tenga que empezar a pagar esos préstamos que, por ahora, están fluyendo a chorro para una dictadura que, además, opera con opacidad, favoritismo y corrupción. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora, de este jueves. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulos66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro. Nos oímos en el próximo episodio.